Y las manitas arriba, a ver Música Yo quiero bailar esta noche, a ver como cantan conmigo, sus videos de la salta Uuu Yo soy mi llegada Hace mi pasó Hace mi seri Y me acorrició Mi pobre mujer Ejezme Como diκerry Oro a mi bourيم Bueno Cuando yo rompe El pecado Espí Garrate Y hab numTP Felicidades Todo fuerte Como dice Nuestra ver Y me decida Es que no estoy No lo闹é Yo dije No lo par Pensándome por mí Yo cuidería A mi vivir No hay más tiempo para perdigar Mi gaja de sustituido cariño No me cante ni con mucha becha para mí Que estoy desenamorada de ti Esta herida, esta mi canción Esta historia, mi mejor canción Todo eso existe, pero perdiste Esta herida, esta mi vida Y la herida, mi felicidad Todo eso existe, pero perdiste A ver más, 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 más ¡Eh, eh, eh! ¡Eso! ¡Arriba, plato, mary, que puse a la fiesta! ¡Eh, eh, eh! Pero después de la mañana cuando me corté Me dijeron todo esto es de mentira Mi gaja de amor, me dijeron que por mi tú cambia de guía Mi gaja de sustituido cariño No me cante ni con mucha becha para mí Que estoy desenamorada de ti Esta herida, esta mi canción Esta herida, esta mi canción Todo eso existe, pero perdiste Esta herida, esta mi orgullo Arriba, arriba de la música La gente de Portugal Que vino de la ciencia en la noche Y pensaba bien, ¿dónde está? ¡Ah! 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 Muy buenas noches para todos Que alegría estar acá con tanta gente Por favor, ¿cuánto aguante tienen, eh? La verdad es que les tengo que agradecer A todos los amigos Escuché por ahí que mis músicos tienen hinchadas Mis músicos tienen hinchadas Y nunca escuché iris por ahí en ningún lugar ¿Cómo puede ser? Me voy a poner celosa Voy a empezar a cambiar músicos, me parece ¿Cómo están? ¿La están pasando bien? ¿De verdad? ¡Qué bárbaro las Murgas! ¿Por qué no les damos un fuerte aplauso a las Murgas, che? Que se gastaron todo, se prepararon todo el año Impresionante Nosotros tenemos ganas de compartir con ustedes nuestra música Pero además también tenemos ganas de que ustedes canten con nosotros Así que los quiero escuchar, dale